El día de ayer el diario El Sol de Puebla, en el estado de Puebla, ha exhibido una serie de videos en los que se escucha y se ve a Miguel Sergio Alcántara, ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado de Puebla, pues no haciendo precisamente planes de cómo ayudarlo a los campesinos, sino de cómo usar el dinero público para sus fines electorales. Vamos a escuchar y a ver lo que exhibió ayer el Sol de Puebla y que le ha costado el cargo a este ya exfuncionario federal. Así nos alcanza, no es serio. O sea, tampoco lo está, ni yo lo estoy buscando, que sea más pronto, pero yo me refiero, o simplemente para que sepan que estamos ahí, nos alcanza. Solamente la asombra es poder promotarla. Yo tengo suficiente gasolina como para viajar, no todos los días, pero sí, cada tercer, cuarto día, voy a viajar y puedo utilizar sin la corrida que no tenga. Eso es, a lo que me refiero, no hay que necesitar. Oye, si también sería bueno informar a los que están en el distrito para que sepan que en su distrito hay parte de este programa, ¿no? Ya lo saben. ¿Ya lo saben? Sí, desde el primer pasado se les ayuda a todos los que están en el distrito y a los que están en el distrito. Ok, porque no se les pedí, se sienten porque dicen, trabajan en el ministerial y me avisan. Y bueno, es importante que hay un consejo para que hay un consejo, además, son los consejos que hablan del programa. Bien, pues lo que acaban de escuchar y ver es, le digo, un exfuncionario, Miguel Sergio Alcántara, ha sido cesado de esta delegación de la SADER allá en Puebla, es una delegación federal, y pues básicamente lo que estaba haciendo era planes para utilizar la gasolina, los recursos, los programas federales de apoyo al campo para promocionarse porque quería ser presidente municipal por Morena en ese estado. ¿Cuántos delegados, cuántos Miguel Sergio Alcántara hay funcionando en este gobierno todavía? Porque en gobiernos pasados eran muchos, muchos terminaron siendo legisladores o presidentes municipales, algunos gobernadores, ahí empezaron en las delegaciones. Se supone que para eso el presidente quitó la figura de los delegados. Ya vimos en la práctica que esto no funciona. Siguen cometiendo actos de corrupción desafortunadamente y ya está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública. Estaremos atentos a conocer los resultados. Gracias.